Los médicos tenían que mandarlos para Barahona, las mujeres casi pariendo, porque no había de nada, no hay de nada, no teníamos de nada aquí. Y lo que habían eran unos aparatos que no servían para nada. Y le pedí al Señor con los brazos abiertos, como los tengo ahora, Señor, ayuda al presidente para que nos haga este hospital, que lo estamos necesitando. Habemos muchas familias pobres. En Duvergay se está haciendo un hospital, hospital. Para mí eso es una delicia, esto es una cosa enorme. Nosotros tenemos que darle orgullo a este hospital, para siempre tenerlo hasta que nos moramos.